¡Hola la chiquilla! ¡Vamos para veras! ¡Vamos a cenar el chico que ya está listo para tu amor! Los campesinos tienen una gran fiesta de dios Se levantaron temprano cuando cantaron los lagos Y se fueron a pillar, llevo aquí los caballos Se levantaron temprano cuando cantaron los lagos Y se fueron a pillar, llevo aquí los caballos ¡Vamos a la arena! ¡Vamos las pandillas! 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 Y cuando se pone el sol, la niña ya está hecha. Lleva pintando a la pata, cosa no vienes a cosechar. Y cuando se pone el sol, la niña ya está hecha. ¡Allegua, allegua, allegua! ¡Vamos para la época! ¡Vamos para la época! ¡Allegua, allegua, a la orden del Pabacá! Y la cantora sale, deleitando su canta. Y la cantora sale, deleitando su canta. ¡Arriba la palma! ¡Ey, gallina! ¿Ya me gusta la cazuela? ¡Eso, señora! ¡Así, tomame la bolsa! La fiesta está a quejar. ¡Allegua, allegua, allegua! ¡No están los compadres! Comiendo ricas cazuelas, oyendo ricas con hadas. Y van guardando el trigo que salió de la jornada. Comiendo ricas cazuelas, oyendo ricas con hadas. Y van guardando el trigo que salió de la jornada. ¡Vuelta la yegua, compadre! ¡Vamos para la época! ¡Vamos para la época! ¡Allegua, a la orden del Pabacá! ¡Y las cantoras alegres, deleitando su canta! ¡Y las cantoras alegres, deleitando su canta! ¡Valeitando su canta! ¡Gracias por ver el video!